Recientemente la Cepal dio a conocer en su informe que en Nicaragua habrá un decrecimiento en el PIB de 8%, cuya repercusión al cierre de este año podrá ser de una depresión económica similar a la de los años 80, dijo el economista Luis Murillo. Los datos establecidos por la Cepal para Nicaragua son el menos 8% de tasa de decrecimiento del PIB, esto debido a los efectos no solo de la pandemia actual, sino de la crisis del año 2018. Esto tiene repercusiones directas en los indicadores macroeconómicos, por ejemplo, el nivel de desempleo abierto puede pasar de un 8-9% a un 13-15%. El nivel de pobreza puede pasar de un 26% a un 32-34%. El nivel de cierre de empresas ya la Cámara de Comercio Centroamericana estableció de que en la actualidad a nivel centroamericano y también en el caso de Nicaragua, la mayor parte de las empresas afiliadas están operando al 40% de su capacidad y posiblemente al cierre del año 2020 de este año estén en un 30%. Luis Murillo explica las repercusiones que puede tener una depresión económica en el país y qué se puede hacer para reanimar la economía. La depresión económica es sencillamente el ciclo más bajo que tiene una economía y tiene muchas repercusiones. Uno, altos niveles de desempleo, sobre todo abierto, subempleo. También una tasa de decrecimiento que puede rendar más del 10% negativo. El cierre de la mayor parte de la empresa. Una contracción de la oferta, una contracción de la demanda. Y esto solo se puede solventar a través de una política pública y consenso en la sociedad para poder reanimar la economía y comenzar un despegue económico. En el caso de Nicaragua, la última depresión económica la tuvimos en el año de 1987-1988 y se tuvieron que hacer medidas de política económica bastante fuertes, como el cambio de moneda, también la reactivación de sectores económicos estratégicos y se tuvo que hacer una democratización del sistema político que dio como resultado más adelante el cambio de gobierno. Para Noticias 12, Castalia Zapata.